El lateral de montaña se ha caído ya. Lach, 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 lach. Sí, 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 ha caído un lateral. Mucho lach, lach, tío. Yo también quería ganada, espera a que se haga de día, cabrones. Me está dando unos tiros en el sexto, tío. Yo tenía granadas en mi águila. Casa abajo. En el espina de granadas, en el espina de granadas. Y en el res, marihuana, también. Ya, pero en mi águila tenía granadas. Y de repente ya no está en la águila. ¡Ey, no metéis una granada en la calle, hijo de puta! Oye, ¿pa' qué te vas a hacer, águila? ¿Eh? Pero si lo dejo en la puerta, pa' meter cosas. ¡Buename, si se hace de día ya! ¡Y yo! ¡Mirá el chat! ¿Qué pasa? Luego subes el video entero de ese preparar item, como os pedís, porfa, descuidado. Oye, mirad lo que dice el admin. Sí, lo estábamos leyendo ya. Luego subís el video entero de... Es que yo ya entro en el foro, y dicen que hay que subir videos de raideos ahí. Que a ver si la gente sube videos de raideos. Ah, vale. Y entonces les interesa, ¿sabes? Yo por eso estoy grabando, además. O como, si pudiera estar haciendo directo, fíjale ir ahí. ¡Oh, yeah! Vamos, no tendrá que grabar. Venga, 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 vamos a partir ahí. Cuidado, Jari. Cuidado todo, que te trae un botón de granada. Venga. La fiesta de las piñas. ¡Hostia, es que acabo de notar a la amazing, tío! Me muero, me muero, me muero. Pará, pará, pará. Cuidado, cuidado, Jari. Salte de ahí. ¿Qué es lo que te pasa, tío? No, no. No. Yo he parado de lanzar rodas, eh. Lo que pasa es que… Luego hay que romper los pilares, tío. Pero va a ir toda la casa abajo. La casa abajo, tío. La casa abajo y la de arriba también, todo por abajo, tío. Vale, tío. Espera, espera, tío. No hay una rara muy cerca a mí, no sé dónde estáis. No sé, pero me van a romper hasta el casco y todo, tío. Está cajando un problema. Llega la luz, no. Hostia, como rompáis la parte del centro, se cae media casa, eh. ¿Cómo que ve que a mano si fuera el de the internet? Tengo la gama. ¿Tienes qué? La gama. ¿Qué es la gama? De Nvidia. Subirte la gama y ir más clarito. ¡Arriba! Pues ya me dirás cómo se hace eso, pues yo llevo en el vídeo también, no sé cuál es Eh, métete en su panel de control Qué borrón Eh, un tío con su casco y todo Vale, pues luego lo miro Venga, se lo sé, chavales La pena es que no nos estén dando guerra, tío Está siendo muy fácil, tío Pero bueno Si se han ido Ya, ya, se han descanetado y todo, tío Se van de la casa, nos tienen miedo Han salvado a los águilas Sí, mira águilas Están tirando la granada en la cabeza Yo quiero el espino por granadas ¿Dónde está el espino marihuanero? Joder, ya está, se da bola, tío No, 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 que yo no soy, que yo no soy Mírame que yo estoy parado Mi espino es droga, ¿dónde está mi espino? Otra de bola, tío Vale, veo el nombre, veo el nombre Me estáis tirando granadas a mi hijo de puta A mí también me tiraron, tío Me toca salir por patas, tío Vale, ahí está el espino marihuanero, tío El mejor espino Gracias a nosotros a ver menos la A ver, tirad las paredes y se cae, tío Tirad las paredes y se cae eso, todo para abajo Claro, tío He cogido el espino para que no se mueva tanto Vale, 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 me iba a subir yo Aquí, eso es Con tirado los pilares Joder, nos hemos traído los rifles y todo para nada, ¿sabes? Verdad, tío, no veo pelea, tío, esto no vale, tío Ya te digo, es que no hay salseos, tío Nos han defendido, tío Nos han defendido porque son unos cagones, tío No estoy viendo el espino Han dicho rompeanos, estáis... Y les han dado los... Y les han dicho, nosotros no nos vamos a verte Y les han dicho, uy, mierda Venga, un saludo A ver, marihuanero Tienes que tener en cuenta que con los stacks Como los tienen subió, no saben jugar Así que... Ya te digo Pero bueno, bueno Podían haber dado algo de salseo, ¿sabes? Defenderse A ver, date cuenta que nosotros en el equipado Porque no estábamos contra el rubio esto Si no, les dábamos salseo Pero... Joder Estos no están dando las salseos Y sí que están conectados Queden salseitos, tío Me estoy reventando la armadura solo Qué buena, hombre Espérate, que va a caer, joder Cuidado, marihuanero Me estoy tirando ahí Joder, y lo he sentido de también por ahí, tío Te lanzamos 50 granadas de golpe, tío La casa esta que tiene en la escamada Me acabo de quedar sin armaduras, chavales Yo no te lo he metido cargando a mi hijo de puta Ey, no tenemos por el fabricator de ellos Vamos a repararnos en las armaduras ¿Ves dónde estoy? Pues para qué vamos a usar armaduras Si tenemos... Estamos reventando todavía más Que nos van a... Adiós, adiós Lach Lach, lach, lach A ver, normal, está cayendo todo, ¿sabes? Es que es toda la... Pues habéis fijado un pilar de piedra abajo Y en el medio de madera Lach, lach, lach No me ha dejado tirar la granada, tío Esto te va a morir, tío Y no me ha bajado ninguna Esto es para capa Y no me ha bajado ninguna Y no me ha bajado ninguna Y no me ha bajado ninguna Yo lazo granadas de 4 en 4 De 500 en 500 Ya me falta, tío Ya tenés para acá, hijo de 4 Sí, ya hay un par de S4 Mételo a la puerta y cae más rápido, tío Puedo morir, tío No te salta, Faki, salta para ti Hemos hecho mil granadas solo para tirar la puta casa, tío Mil granadas, ¿sabes? En dos días, en dos días, chaval ¡CORRE CHUPE! Esto es laqueado Venga, chaval, que está cayendo ¡Vamos! ¡Pero, te ha caído, te ha caído! ¡Ey, no me tienes una granada en la cara, por favor! ¡Que me matas! ¡Tío, yo no he tirado! ¡Pará, tío! ¡Pará, para de tirar granadas, que está todo lagado y... ¡Pará, para! ¡Que está todo lagado! ¡Pará, para! ¡Que está cayendo la gas abajo, tío! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará! ¡Quierta un momento, que me he quedado bugueado, cabrones! Es que... ¡Madre mía! ¡Es que... ¡Madre mía! Es que... ...debel... ...tenéis que... Tenéis que ponerlos a destruir un lateral uno segundo a la izquierda y otro a la derecha ¡Hasta la que hay un hueco! Bueno, te voy a mirar que estas torretas tienen balas ¡Mira! ¡Hay una torreta con pin! ¡Hay una torreta con pin, tío! ¡Pará, que me está pegando! ¡Ugh, ugh, ugh! ¡Lach, lach, lach, lach! ¡Sosamposos del juego, tío! Esto también tiene en mí, las voy a dar y van a caer. ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? Espérate. Sigue con lag esto. Va a fundar un pichimiento. ¡Te lo emajeras, tío! Se ha caído. ¡Ha caído el server, tío! No sé, tío. ¡Hostia, es que se ha caído el server! ¡Exacto! ¡Madre mía, chavales! ¿Se ha caído el server por nosotros o tío? ¡Sí, sí, sí! ¡Esa era el server, el server, el server, el rey, tío! House Collection Time Out, chavales. Hay que meterse rápido, rápido, eh. Entra, pasa para la historia de la isla, tío. Se lo voy a poner aquí a los colombianos. ¡Ya, ya, ya va, ya va! Es que no hay... ¡Mierda! O eso es que nos atriba a todos, ¿eh? Porque estamos en el medio. Ah, no, le he ponado el propio ahora. Que también puede pasar. Bueno, no, hay cero players. Subnexion, House, Loss. No, no está, eh. Uno de 75 tengo yo. Yo estoy entrando ya. ¡Madre mía! A ver si lo pilla ya. ¡Qué risa! ¡Hemos petado el server a quemapagazos, tío! ¡En serio! Y porque no funcionaban los C4s casi, ¿no? Eso sale en el directo, ¿no? Se ha caído por nosotros. Claro que sale, claro que sale. ¿Se ha tragado ese brazo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como petar el servidor, chavales! ¡Caer todo y petarse el servidor! ¡Ni de dos ni hostias agrandazos! ¡Me dice el Eka, me dice el Zeta, tío! ¡Cabrones, estaba tameando! ¡Madre mía, chavales! Yo estoy grabándose, ¿no? A ver, voy pilar. Grabar el C en directo, tío. ¡Oti, Arruda, te han muerto! Sí, pero yo estoy grabando los rápidos y todo, tío. A ver, el Aquila está ahí, tío. Sí, esto te está grabando. ¿Cómo tiraron el servidor en cinco segundos? Pero es que nos hemos puesto a todo el mundo a tirar granadas en diferentes sitios, pues... Es que hay una cosa. Estaban tirando granadas ustedes ahí abajo y nosotros acá arriba. A ver, chicos, en el chat me están diciendo que qué cabrones, que hemos tirado el servidor. ¡He muerto, he muerto! ¡He muerto, loco! Pues eso es lo más seguro que no. Yo estoy vivo, habéis muerto dos. He muerto ahogado. Teóricamente cae el agua, con lo cual me habré ahogado. ¿No tengo camas? Ah, va, lo voy a ir, pero no hacía nada. Eh, a ver si te veo, que no me acuerdo de nada. ¡Qué brutalidad, chavales! Estaba encajao yo ahí, ese tío. ¿Se han abierto la puerta? Eh, no. Ahí la puerta había. Hostia, pues yo no sé dónde ha muerto, ¿eh? Pasa ahí. En el cuerpo habían granadas, ¿eh? Lo jodido es que se van a quedar los pilares, tío. Que para mi cuerpo habían como unas 30 o 40 granadas, ¿eh? Uy, ha salido una muerta. Jamey, hemos hecho 960 granadas, ¿eh? Y vienen todas. Mira, hay Aris, creo que podrás salir, ¿eh? Hostia, sácame, tío, sácame. No, no te puedo coger. A ver si me conecto el server ya, tío, que me tarda mucho que conectar, tío. Pero esto está grabado, tío. A mí todavía no sale ni yo ni el server. Ahora. ¿Cómo puedo salir de ahí? O sea... ¿Cómo petar un server, tío? Ni di dos ni hostias al lanzar granadas como perras, tío. No encuentro a los otros, tío. No encuentro a los otros, tío. Me sigue hablando aquí con el NK, tío. Me está escribiendo. Cogeré el cuerpo de Ruda. Mira, mira, que esto es... A ver, no. A ver, mi águila tiene que estar por ahí. Yo que sé dónde estará. A ver, esto está grabando, tío. No me pasas que no está grabando. Vale, está abierta la puerta, está abierta la puerta. ¡Vamos, sigo vivo! ¡Sí, señor! Yo también. ¿Mi cuerpo, alguien sabe dónde está? No, ¿dónde pasa? ¡Cuidado, Diego! Espérate, espérate, espérate. Que estoy mirando si está grabando esto, tío. Jack, 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 ¿qué haces ahí al fondo del agua? Pues buscando la mochila. No sé, es que no puedo. Mi cuerpo está en el mar, tío. ¿Mi cuerpo? Pero creo que no se hunde, eh, el cuerpo. Ah, coño, perdón. ¿Te crees que no me deja entrar? Vale, estoy vivo. Me tiro al agua, tío. Saco el trampolín. Vamos y lag el server. Oye, pero que solo tiro uno y al mismo punto. A mí no me deja entrar. No me está costando mucho trabajo entrar, eh. Sí, 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 yo he tardado. Yo no he entrado. Yo estoy dentro, ¿sabes? Quedad coronadas como una perra. Todo el mundo, tío, todo el mundo. Ahí lo dicen. Habéis petado todo. Muy bien. Por favor, no me hagas tu grana. Esperad, esperad. No tiréis. Esperad, esperad. Esperad, esperad. No tiréis granadas porque nos vais a largar a todos. Y los cuerpos hay que buscarlos. Ya lo mismo tengo, bueno, tengo 150 de tina, tío. Para, para, para. Para, para, para. Pero no encuentro, tío. ¿Cuál hay para la vista? Me hacen por ella. Mi cuerpo, por el mundo. Ahora es mucho que he encontrado mi cuerpo, tío. Os está viendo en streaming todo el mundo. Nos dice por aquí, NK, tío. Venga, 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 venga. Petar todo. Cagón, tío. Maribuñero. Pero dejaron margen de tirar granadas. Mira, pararon un minutito. Tío, tío, deja un margen porque aquí yo, esto... Madre mía. Oh, tío. Mira, otra vez al agua, tío. Es que no, es que no doy tiempo, tío. No sé si cae un mogollón de la casa. ¡Mau, quítate! ¡Quítate! ¡Quítate! Ponte más a la izquierda, si puede. Venga, otro pondréis más. Pero que no me tiréis a mi lajera. ¡Nadie, conmigo! No, tío. No, tío. Yo lo tengo que estirar así, tío. Es el grafo. Algunas las fallo, pero solo tiran todas. Mi cuerpo ha desaparecido, tío. Yo estaba encima del... Me acabo de romper la armadura. Sí. Es que es lo que estamos diciendo. No dejad margen, no encontramos el cuerpo. A mí fue una granada marchita para el agua, ¿sabes? No, pero se parece el cuerpo, ¿eh? Directamente. A ver, se ve. Mujan las mochilas, tío. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tío, un poco de concentración, tío. Eh, eh, eh. ¿Dónde estáis tirando esas granadas, tío? Que yo no me fui ni de moverme, tío. Bueno, las 80 granadas que tenía yo en cuerpo se han ido a trompos sacos, entonces. No, pero ahí dura 15 minutos. Dura 15 minutos la mochila. Vale. Yo no encuentro mi cuerpo, tío. No lo encuentro. Busca mochilas, tío. Los mochilas duran 15 minutos. La puerta está abierta. Pero si es que tampoco dejan buscarla. ¿Qué voy a buscar? Mira, tenemos aquí el cuerpo de Ulises, tío. Que se va a venir para nuestra casita. Ahí secuestraba. Ahí está el cuerpo de Ruda. Sí, cógelo, cógelo todo. Coge todo lo que hay. Mira, a un poquito de esto, directamente. Ulises no tenía nada aquí. No, 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 cogelo. Es que tiene nada. Mira una persona de estas, tío. Mira, se va a volver a arrastrar. Eh, callaros un momento. Escuchar una cosa. Aquí arriba, en la mulalla de ellos, hay otra puerta de Behemoth que dentro se ve que tienen aire acondicionado y de todo dentro que son seguramente ahí las de las… No, tranquilo, que solo tiramos después. Dile por ahí que para todos es la lanza roja. ¿Qué para todos es? Es que estamos tirando todo, tío. No es para todos. Es que vamos a tirar todo, ¿sabes? Estamos como locos. Esto es la venganza. ¿Alguien encontró mi cuerpo? Ayaris, sal de ahí Ayaris dice, pero es que Ayaris Espérate, porque Ayaris está entrando Y me estoy muriendo, ¿verdad? Ahora te ayudo a buscar el otro cuerpo A ver si encuentro Yo no lo encuentro No te compliques Si tienes el micro abierto ¿Cómo salgo de aquí, pabón? Si tienes el micro abierto dentro del juego No sé Buscarlo con el espino, los cadáveres del agua Ahora es mejor, ¿no? Si, ahora si Ruta, ¿cuánto tardes en el medio? Me he quedado un, aquí Ahora cuando destruyamos más base te intentamos sacar Ruta, aquí, ¿me ves? A ver si te acordamos, estaba yo Si A ver si podemos sacarte con el pájaro A ver, espérate Hey, debajo tuyo hay uno, debajo tuyo hay uno Mátalo, 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 mátalo Ah, coño Si han abandonado la base, tío Los muy cagones Los que estaban aquí se han ido, tío Me los han dado salseo Tío, pero sacarme de aquí Me caí una Me los han dado salseo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo he muerto en el agua No sabes más o menos dónde Nos quieren evitar Tío, algo Pero no sé si será mi cuerpo ¿Qué pasa, Yaris? Sácame de aquí, tío, si me tienes que ver ¿Dónde estás, tío? Aquí, 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 abajo, aquí, abajo Aquí, no Vale, ya me he encontrado Vale, ya me he encontrado Vale Ahí, marihuanero No te veo, ahí, tío Ahí dentro Hostias, para sacarte de ahí, tío Vale Joder, me la hago en la tonta, tío ¿Cómo te has quedado ahí, tío? Esa ya, tú sabes Estáis partiendo la casa Y me he caído aquí No había más sitio donde caerse A ver, tío, me dais permiso ¿Puedes saltar? Y yo me dejáis Sí, sí, sí Sí, sí, sí Salta todo el rato Vale, en mi cuerpo ya No tienen en la vida Nuestros mafocas Pa llevárselos Pues vamos a tirarles mafocas Eh... ¡Ya! Dime Dime Y llévame donde está el... El... El duende Vale, eh... Que... El que me está diciendo quién es Aquí estoy, aquí Me ven? ¿Quién, quién, quién? No, pero yo, yo Todo te No, no lo mates 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 ¿Me ves? Rompemos... Rompemos esta plataforma Y lo podemos sacar ¿Seguro? Sí, yo creo que sí si, eso con un C4B con un C4B pero no la caja, sino la plataforma da igual, si es que pensaba disparar y como no ha venido nadie a atacar vale, es que se pega la carola, tío quería disparar, te hacía ilusión, ¿no? yo no he utilizado ni la pistola, tío ahora, llévame la pistola yo le he disparado un poquito a ver, a ver, a ver, un momento, un momento, que no hay gototes que lleven donde está el duende, yo allí, mira, a la base de mano la base de arriba, la base de arriba la de metal como os equivoquéis, con una granada lo reventé por eso yo os triturador a ninguna, tío de tal cual y esas dos águilas ahí solas volando es aquí ahí está, las dos águilas aquí podemos quitar la piedra esta del suelo, ¿no? y ya está, ¿no? te dejé bien espérate, espérate, espérate para, 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 sol ahí está la otra base, vamos a reventarla un disparo, te da cuenta las 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 vamos a la otra base esas dos si, quita, quita pero dentro, dentro hay este águilas y bichos y de todo, ¿eh? quita ese red light ellas son de las malafacas quita el red que te cae, que te cae que no habéis pillado a mi me voy a llevar para arriba alguno no, llevad a mi también arriba pero no, no se acerquéis, tío que yo me vengo aquí arriba a ver, estáis tú y te vas a caer exactamente, tío, que te vas atrás dos venga, dale mira lo que tengo ya te estoy viendo, ya, tira, tira detrás de la puerta hay cosas yo creo que no, es que no te vas a acercar mientras que estés muy típico vale, vale puede meter los cinco, puede meter los cinco aquí del águila los pinchos joden mucho, tío, esto dale, varte que no pare, no pare no te... no te puedes mover en el foco tío, te pegamos un tiro y ya está pero, dormirlo y arrastrarlo alguno tengo una idea, desconectate una mamá fea claro, que se desconecte que no necesitas de los granadas entonces como que no me hacen granada cuando te damos que no te damos es fácil oh, sacame, tío sacame ya, ya, metiendo la pata todo no llega, que no pero no me deis, baja la vez, baja la vez, no los malefagas tienen otra base al sur espérate, voy a poner otro red che, los malefagas tienen varios bases si, pero la... me dicen aquí en el chat del directo que matemos a retrasarse que se ha cayó y que no está retrasando exactamente, tío, matadlo es que... si no, iros, yo intento vale, hay un... hay un... espérate que hay un... hay un espinosaurio dentro, eh es que tampoco hace falta que estemos tantos aquí es que, exactamente, venga, iros, tío a ver, es que... iros, tío, se me ven las tetas, venga, fuera de la base, si tiráis el pila de ese que falta cae todo ahora necesito que haya alguien conflecades al narcotrismo no tengo o no porque... vamos a ver... esta, aquí el céu, viene siempre teniendo y no acerapia Naik, en apenas que me dio en el edad en el programa Yo Nada, nadie le duerme Gracias ¿Y qué coño hace el Rex ahí en el agua, tío? ¿Alguien lo va a caer? ¡Mino no! ¡Mino no! ¡Mino no! Ahora te lo lanzo para arriba, hombre Ahora, ¿cómo hago para subirlo de ahí para arriba? Y yo que me han tirado ¿Cómo lo vas a hacer si no? Y ese, ¿me dirás si voy a por él o qué? Eh, tira ¿Tiramos parte de esto abajo ya o qué? Bueno, quédate aquí ¿Vale? No puedes, ¿no? Sí, mejor dejar ir un polo, ¿sabes? Quédate conmigo Y yo con un gorila material regalado, guapillo ¿Puedo saber que no hay lloros para la bahía? ¿Para qué está lejos de narices? Es que te tengo que coger cuando justamente te duermen Tío, mire, mire, qué chulo, tío Ruda, tiramos Ruda Dime, dime Eh, que si tiramos los pilares estos Para que caiga la base Pero espérate, hay que ser los valores, tío No, no, si es aquí, a este lado, aquí no pasa nada Ah, donde estábamos, vamos a tirar algo Hay que tirar, este pilar Oye, tío, bájate que vine a por él Sí, sí, a mordetar, a mordetar Este pilar y estos dos aquí En tirar estos dos cae todo Yo me moriré contigo, joder Desde aquí te puede tirar Ahí, ahí, a Yari Ya, espérate, a Yari ¿Qué tienes tan importante para que te tengamos que sacar de ahí? No, que pegón se acabe el hombro Ya he dicho que me matéis, cabrones A ver que se acabe el hombro Granadas y el rifle, el rifle Ah, pero no me maté a mí A ver, que me maté a Ruda A Ruda, ahí Pero no Ah, me salvo Y el Ruda mata al Pagón, tío Que tenía toda la armadura buena Y todo Todo, muerto Me cago con el muerto de fin que me estoy dejando de acá Joder, tío, tío, que está ahí ahí que no se puede salir Pero no tiene nada Pero yo tenía cosas buenas, tío A ver, que cuando tenemos los pilares Se puede entrar ahí con un águila Es que hasta que no podemos tirar los pilares Y vaya a morir de todas maneras porque hay que tirarlo con granada Pues nada, me caña Que si las mochilas se van a quedar ahí Yo tengo tu mono, ven, que pago Las mochilas se quedan ahí, que chiquito Yo tengo tu mono Es que he dejado el mono, que si no Ruda, te debo una, eh A mí me ha tirado un puto gorila, Ronda, tío Dios de puta Que buffeton me ha pegado A la F de los conguitos Si nos estás viendo, a la F Venga, toco para abajo, compañero Me da pa' subir ahora Yo soy el pez donde llega la costa Que piensas subir, duende ¿Eh? Piensas subir Si, pienso subir El tema es como no tengo ni idea Es que por eso es que imposible Si tiras duende pa' la izquierda Llegas a una playa Que ha llegado, yo ya ¿Qué pasa? ¿Se acabas de tirar de aquí a las 20.000 de vida o qué? Que no caben Yo, 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 yo Sí, pero cuando se empiece a ahogar Esos 20.000 de vida Vamos, van a bajar más rápido A ver, chicos Tenemos en este momento a 12 personas viéndonos, eh Tienes que hablar bien Y le habla Hablar como enseñaron en el colegio de pago, eh Hablar como enseñaron en el colegio de pago 4.000, ¿en serio? Baja tan lento la vida del pilar, tío ¡Oh, al menos me ha conseguido salir! ¡Voy para arriba! No quiero el espino Hostia, esta es intacta, tío ¿Dónde está el espino marihuana, tío? ¿Pero hay que pegar los muros estos que podamos va ahí abajo bien? Oye, ¿hay un pilar aquí que se ha muggerado? Pagón, sí que te ha enterrado ¿Y el espino marihuana o dónde se ha metido, tío? No, 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 no Desde aquí no me han puesto Ni puto caso, tío ¿Dónde está el espino marihuana, coño? Espérate No, es que los pilares te torban, tío No podías acercarse al águila Este, este, este pilar de aquí Ni idea dónde está Sí, pero el espino marihuana no está con el espino marihuana Si no me dicen dónde está, que no lo veo Ahí se rompe los pilares, tío Este, este pilar A granadas no se rompe No tengo ni idea El espino marihuana está debajo del puente Vale, vale, yo lo veo Como bogeado Es que si no quitamos los pilares no los podemos acercarnos Con un pila que de paro puede correr Sí, alguien, eh No, ponle lo otro, que le da armadura Probar a poner C4 aquí Porque a picotazos sí que lo puedo bajar la vida ¿Vale? Pero con las granadas se da como fallo, eh Sí, las granadas se quitan muy poca vida, tío No sé por qué A los pilares de piedra No, que está intacto, o sea, está a tope de salud No, pero al que le digo yo están 4.000, están 4.000, tío No, las que yo digo están a... Sí, pero las que tú dices yo no les tiene granadas, ¿sabes? Claro, tú tienes granadas Esa para subir, tío ¿Ya qué esperas a tirar? Pero, ¿me vas a tirar aquí? Ay, que te lo perdas a tirar ¿Quién hay que correr por aquí? Yo... ¿Quién está tirando? ¿Quién está tirando? A ver, subí se baja, tío, yo lo escribo Ya, que se haga granadas ¿Vale? ¿Puedes? ¿Ahora? Esta tirada, ¿no? Claro, la has recuperado del cuerpo ¿Puedo recuperar el cuerpo? ¿Puedo recuperar el cuerpo o no? ¿Puedo recuperar el cuerpo? ¡Uy, casi te cae eso ya, Aria! ¿Ahora ves? Tío, para anticarse a los bichos de ahí adentro Pero ya, que ayuda no se a romper este pilar para poder sacar las cosas ¿Qué pilar? no te pongas al borde, ponte detrás de él el medio de este de aquí ¿no es más fácil con C4? Tomajao, tira una granada para que me lo traigas para afuera ¿Pero el cuerpo ese de quién es? A los monos, tráemelo tú para afuera El de Yaris y mío Tráemelo tú para afuera, que te sigan Tráemelo aquí, ¿no le hace el daño la granada a esto o qué? Sí, a los pilares de donde está todo Acércamelo, que te lo cobrudo, tío Las 1.600 No, está casi muerto ya Ay, Yaris, tira como tú sabes Ay, Ay, Yaris, ya Nada, bien, ahí viene, no tengo ni idea, no veo, madre A ver, no tengo ni idea No me pondré el traigo aquí No me puede dar un número, pues no, 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 no se Hubo dos de la sociedad Eso no, no, no Además yo no mudo con esto A ver, ¿me qué ajo sin patrón en el movimiento? Zulfante ¿Cuánto vida de la queda? 1831 Ya, ahora mismo estoy pasando por la casa No, no tan de una manera más random, tío El marihuanero, ayuda a romper este pilar Es algo que tengo una ganada de caer un puto A ver eso sale Si, saca, saca Si, saca Si, pero por los pilares Se ha quedado la casa volando, tío Nah, luego se cae, no te preocupes Si, pero yo creo que es por los pilares Es por el pilares que tiene en medio Si, es por los pilares, para ver El puente es fácil, no, no lo sé Cuidado, sí El puente no lo ha estorado, no lo ha roto No lo ha roto, no lo ha roto A ver si me puede sacar Ya, ya, déjale esto No, la cosa sería destruir todo de construida Para que no se puedan construir A tomar control ¿Puedes, tú, yo? Que me ven, ven Que no me dan construida A ver si me puede sacar Tiene que ser con un pájaro lento, eh Dale, dale, dale Venga, venga Tengo que tirar algo entonces Tira lo que veas que no vale, tío Ahora ve como sales de aquí Tranquilo, hombre Te voy a empezar a pegar, ¿dónde está la puerta? Yo creo que es una puerta chiquitita, que diga bien fijo Lo te he sacado, tío No, es como estos van a prender o no robar, tío ¿Dónde está, tío? Aquí Claro Pero te llego a coger No, es que si no, como no puedo acercarlo Lo voy a coger, tío Sí Va a la puerta Ahí, tío ¿Esa de repente? Sí A ver, espérate, espérate Sergio, que no te pueda acoger, a ver si le puedes meter a la aguila adentro Ya, lo sé, pero... Eso es verdad, a ver, a la aguila adentro No, espera Mientras estoy saltando, a ver si me puedes dormir Y me quedo aquí arriba No te rayes, tío Mira, mira, puedes meterle algo al águila No, pero... Dejarle a un águila, y que salte al águila, si puede Ya está, déjame ver A ver... Sí, me podría subir, a ver si te puedes bajar No me quedo nada, tío A ver, 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 a ver I'm not afraid I'm not afraid I'm not afraid It's been a ride Everybody I guess I had to Go to that place To get to this one Now some of you Might still be in that place If you try to get out Just follow me I'll get to that You can try and read my lyrics off of this paper before I lay em But you don't take this thing out these words before I say em Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing me em But I say I'm gonna do something, I do it I don't give a damn what you think I'm doing this for me So fuck the world, feed it beans It's gassed up Everything's just stopping me I'ma be what I set out to be Without a doubt, undoubtedly And all those who look down on me I'm tearing down your balcony Knowing fans of us Don't try to ask him why How can he? From Infinite down to the past Relapse out of me Still shitting whether he's on salary Paid hourly Until he bows out of me Shit just bows out of him Whichever comes first For better or worse He's married to the gang Like I fuck you for Christmas His gift is a curse Forget the earth He's got the earth to pull his dick from the dirt And fuck the whole universe I'm not afraid I'm not afraid To take a stand Take a stand Everybody Everybody Come take my hand Come take my hand We'll walk this road together Through the stars